Las sedes eran departamentos de acá, igual que lo era ETED, EGEGIT, esos departamentos se convirtieron en empresas. El vicepresidente de la sede EEE, Rubén Jiménez Bichara, explicó que este proceso se realiza desde el 2013, con la creación del Ministerio de Energía y Minas. Con él se pretende reestructurar el sector eléctrico bajo un solo interrector. Jiménez Bichara explicó además que este proceso se realiza con el acompañamiento de una empresa asesora mexicana, que está a punto de culminar el informe que será entregado a las nuevas autoridades. El proceso, digamos, de la relación y las compañías del sector, está en un proceso de reestructuración, donde ya el Ministerio debe asumir su rol y la institución debe ocuparse del tema comercial, que son las propiedades del gobierno dentro del sector. Esa es la línea y lo que sería el final de la reestructuración del sector. Es un proceso un poco extendido. A un día después del anuncio de que el gobierno eliminará la sede EEE en seis meses, todo marchaba con total normalidad en esa dependencia, aunque existen inquietudes entre los empleados. Ahora mismo no tengo esa idea, pero son muchos que van a quedar y deben estar preocupados, porque nadie, y más en este tiempo de pandemia, todo el mundo quiere conservar su empleo para mantener su familia. En el Congreso, legisladores de distintas bancadas valoraron la iniciativa del gobierno que entiende mejoraría el sistema energético nacional. Necesariamente, porque la primera mejoría es la parte económica, que es uno de los principales problemas que tiene el sistema energético dominicano. Y con esta medida, necesariamente habrá una economía que será traducida en energía para los dominicanos. Esa reunificación en un solo ministerio va a beneficiar al Estado Dominicano. Y leyes que no habían sido implementadas, como la ley que establece el Ministerio de Energía y Minas y la conformación de un sector eléctrico, básicamente han parado bajo esta sombrilla. La función de las tres sedes formó parte de la propuesta de gobierno planteada por el presidente electo Luis Abinader durante la campaña. Margarita Amírez, R.I.N.I.N.